Pues de hecho, el programa Convivi fue uno de los programas en los que yo inicié como monitor. Estudiaba en este instituto y fue como un paso que di a esa madurez, a saber qué siente un profesor cuando yo tengo cierto comportamiento, cómo me siento yo cuando estoy con los alumnos, cómo reacciono yo, cómo reaccionan los profes y si era lo correcto. Y a partir de ahí buscar como el punto intermedio en el cual yo no tenga que echarles bronca a los niños ni castigarles porque a mí eso no me sentía bien, no me hacía sentir bien y al mismo tiempo buscar ese punto en el que haya autoridad, haya juego, haya diversión sin que haya mal rollo. Y al mismo momento me ayudaba a trabajar en clase. Y con el tiempo he ido descubriendo nuevos deportes, formaciones, nuevas metodologías, me han conseguido dar muchas herramientas para poder trabajar en diferentes ámbitos deportivos. De aquí a esos cinco años, de momento, creo que lo que veo es un NOR que se está formando, un NOR que está aprendiendo muchísimo, que busca formas de conocer y al mismo tiempo de crear cosas con lo que ha conocido. Y yo creo que en cinco años puede que esté en la fundación, puede que esté en otro proyecto mío, puede que esté con ambas cosas, no lo sé exactamente, pero sí que tengo un poco claro, es mantener el deporte, la educación y buscar estrategias para mejorar.